Era muy chistosa, tenía un humor genial, era alguien muy vívido, muy gozadora de la vida. Era capaz de electrizar a un grupo, por esta fuerza interna que tenía, era fantástica, y mucho sentido humoral, por supuesto. Es central en la historia del teatro, porque sin duda su teatro es un cambio de paradigma. También es central en la historia de las mujeres y en la historia cultural de Chile. Porque yo no sé si todos los autores tienen esa mentalidad justamente archivista, ese orden, esa perseverancia, ese rigor. Y lo que encontramos en Isidora Aguirre es un tesoro material, inmaterial, infinito. Junto con La Pérgola hay 40 obras, de las cuales tal vez conocemos 5 bien, o se han montado 5. Y las otras 40, 45, junto con sus novelas, junto con sus apuntes y su literatura infantil, la lleven a ser yo creo que una de las autoras más importantes del siglo, porque abarcó y registró y documentó una serie de problemáticas que atraviesan todos los tiempos y siguen vigentes. Ella fue una mujer de una clase social más o menos pudiente, digamos, que entró en el terreno del teatro, de la dramaturgia, cuando prácticamente no había dramaturga. Cuando prácticamente la única presencia femenina que había entrado era la actriz. O sea, no había directoras, no había mujeres que participaran como técnicos, había muy pocas autoras. O sea, no había mujeres que participaran como técnicas, o sea, no había mujeres que participaran como técnicas, de las autoras. Gracias por ver el video. 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 Ella junto con Víctor Jara daba talleres a obreros, era otro tipo de alumno, eran talleres de extensión que eran hechos para trabajadores, para obreros y también se distinguieron por algo, viajaban por Chile, no solo eran dentro del campus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!